Hola, soy Susana Morales, directora del proyecto de investigación en desarrollo de software y los imaginarios en torno a mundos digitales. En primer lugar me gustaría contarles por qué nuestro interés en el software, ya que previamente nuestro trabajo estuvo enfocado en los usos que las personas hacen de las tecnologías digitales interactivas. Para eso me gustaría hacer un breve raconto histórico, conceptual de nuestra perspectiva. Hacia fines de los años 90 comenzamos a investigar la apropiación de tecnologías porque entendimos que esa categoría podía articular muchos de los discursos, debates y prácticas relacionadas con el tema. En 2008 propusimos una definición que nos permitió desagregar algunas de las dimensiones involucradas en las prácticas de uso de tecnologías digitales interactivas. Allí sosteníamos que lo que caracteriza la apropiación es que las personas adoptan y adaptan las tecnologías en su vida cotidiana y de este modo amplían sus posibilidades de autonomía individual y colectiva. Entonces postulamos que la apropiación es una práctica subjetiva, pero también es material y objetiva. Es poseer o disponer de un objeto tecnológico, es saber acerca de ese objeto, es actuar e interactuar, pero también usufructuar del mismo. Más adelante, hacia 2015 entendimos que era preciso comprender desde otro ángulo la cuestión. Cuando hablamos de apropiación, ¿nos referimos solamente al modo en que las personas usan las tecnologías? No, había que analizar el tema desde una perspectiva más integral, no solo desde el campo de los usos, sino también de la producción. Entonces planteamos la necesidad de construir una matriz de análisis que nos permitiera comprender el proceso, la complejidad de esos procesos de una manera más amplia. Comprender las prácticas de apropiación de tecnologías de las personas, pero también aquellas que desarrollan las empresas que las producen. Es decir, cómo se apropian de nuestros datos personales, conocimientos, imágenes, textos, videos, conexiones, invenciones que todos producimos y ponemos a circular en las redes digitales. Desde ese marco general es que en 2016 comenzamos a interesarnos por el campo de la producción de software. Tomando la perspectiva de Moscovici y ante la pregunta sobre cómo piensan y comprenden su mundo los individuos, el autor postula que la ciencia y por lo tanto la tecnología proporciona gran cantidad de imágenes, palabras y razonamientos que se escurren en lo que se denomina sentido común. Entonces, si las representaciones de quienes hacen ciencia y tecnología impregnan el sentido común del resto de las personas, saber qué piensan y comprender las representaciones de quienes desarrollan software era una puerta de entrada para comprender también cómo se van transformando las sociedades. Los motores de búsqueda, las aplicaciones, los editores de código, los algoritmos, invisibles pero omnipresentes, están en la base de las prácticas sociales, de la economía, la cultura, la vida social y política, etc. Ese conjunto de códigos, de software cultural como lo denomina Manovich, se articulan con componentes materiales, culturales, del cuerpo, de la afectividad y la cognición de nuestras sociedades de una manera que no es fácil dimensionar, menos aún antes de la pandemia. Entonces, uno de los objetivos de nuestro estudio consiste en reconocer qué piensan los desarrolladores de software sobre aspectos controversiales tales como la vigilancia digital y el uso y protección de datos personales, entre otras cuestiones. Comenzamos una parte del trabajo de campo a mediados de 2019 y es esto lo que queremos compartir con ustedes, unas primeras lecturas sobre el tema. En primer lugar, los entrevistados refieren que hoy existe un trasfondo de condiciones que facilitan el debate al interior de la comunidad científica y tecnológica acerca de la relevancia de su propio trabajo, al menos en América Latina. En este momento, por ejemplo, en este momento particular, digamos, del país, para hablar de una coyuntura específica donde hay muchas discusiones políticas respecto del financiamiento de la ciencia, etc., uno puede ver como esas pequeñas burbujas empiezan a romper, como la comunidad científica empieza a tratar de pensar más en comunidad, más articulada y tal vez esté pensando desaparecer el que hace dos años, supongamos, pensaba que de algunos problemas se salía solo, encerrados, produciendo más, haciendo más papers, más experimentos, qué tipo de ciencia hacemos, para quién la hacemos, está bien que hagamos una ciencia que luego se apropie en personas o multinacionales, para poner alguna especie de monstruo gigante, pero mismo personas que las usen para hacer bienes que no aportan realmente al bien público que es lo que uno supone que tiene que hacer, como al fin y al cabo lo que somos, la gran mayor parte de nosotros, que somos empleados públicos, digamos. En Europa es muy distinto todo y capaz con los latinoamericanos tenemos cierta, sobre todo con los argentinos, por supuesto, no todos, pero no, no, hay un grupito ahí de chicos con los que charlamos y compartimos estas preocupaciones y charlamos de esto, pero no está para nada generalizado. En este sentido, de manera general, las personas entrevistadas se manifestaron muy reflexivas respecto al lugar de las tecnologías y de su propio trabajo en la constitución de las sociedades actuales. Sé que, del mismo modo que antes explotaba el cuerpo humano, hoy se explota el intelecto. Y para explotar el intelecto hace falta otras cosas diferentes, que es para explotar el cuerpo de una persona. Uno no puede explotar el intelecto si una persona está deprimida, si está no feliz, si se hace uno. Me preocupa muchísimo, por supuesto, porque es difícil salir de ahí. Yo, por ejemplo, personalmente, tengo una afición a la resolución de problemas intelectuales muy fuerte. Y cuando me di cuenta de que la motivación detrás de esos problemas que yo resuelvo es bastante, en mi opinión, deshonesta casi te diría, bueno, es duro de procesar. Eso me preocupa. La conexión entre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que hay una gran ambivalencia, ¿no? O sea, y en ese sentido no es un proceso que esté determinado o que esté cerrado. Y creo que eso está en juego. Hay posibilidades, hay caminos posibles que llevan a mundos distópicos. Eso sin duda. Por otro lado, también, creo yo que eso no está determinado y no está para nada claro qué se va a hacer en el futuro. A la vez, lo que para mí sí es claro es que es irrenunciable este presente. Es decir, no hay un presente alternativo. Siguiendo, por ejemplo, Stigler, un filósofo que me gusta mucho, él pone en el 92, 91, 22, con la aparición del primer web World Service y la Internet como la conocemos hoy, el cambio de época, la aparición del Internet como conocemos y, en algún sentido, una nueva manera de construir subjetividad, de relacionarnos, de una nueva forma de acceder al mundo, si se quiere. Además, hemos identificado algunas visiones en tensión en relación al poder de las tecnologías como sistemas de vigilancia y control. Por un lado, una visión, si se quiere, más pesimista, pero como contrapartida también, alguna cuestión esperanzadora respecto al tema. Yo creo que hay una gran... Hay mucha paranoia al respecto. Yo creo que hay muchísima paranoia al respecto. Lo que pasa es que, bueno, como decía Kurt Cobain, que seas paranoico no quiere decir que no te estén persiguiendo, ¿no? Yo creo que hay mucha paranoia, pero está bastante fundada en muchos aspectos. Estas tecnologías, las tecnologías de la información, la novedad, digamos, de esta digitalización del mundo y de las implicaciones que para mí son radicales en cuanto al cambio que producen como universo, como mundo en el que vivimos, y por lo tanto, y este es el por lo tanto que por ahí uno olvida, y por lo tanto, ¿en quiénes somos? O sea, somos a partir de ese proceso de instrumentalización. Esa novedad radical de estas tecnologías da lugar, me parece, a una humanidad muy diferente que todavía no está asumida como tan diferente, me parece. Podemos hablar de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de la vida de las personas en todo el mundo y eso es innegable, pero también es una manera muchísimo más fácil de aprovecharse de la gente. La tecnología cambia tan rápido que la gente que no está enfocada en eso no puede verlo y no puede adaptarse completamente a los cambios. Entonces es fácilmente manipulable. Pero la cantidad de datos que tienen gigantes como Facebook, Google, Amazon, de cada uno de nosotros, son preocupantes. Y hace tal vez 20 años uno decía, bueno, no pasa nada, porque tienen un montón de datos, entonces, no sé, la pregunta es, no es que no tengan agua, sino que tienen que tratar de beber de una catarata y no pueden, porque no se puede. En este momento eso ya desapareció, o sea, ya está, existe, la ingeniería de software para poder beber de una catarata de datos. Entonces eso me parece que le pone otro tipo de complejidad al asunto. Yo creo que ahora ya nacieron con eso, desde muy pequeños vos lo ves que están como el teléfono, la tablet, o cosas tecnológicas. Ver a los chicos desde 8 años o desde muy pequeños, aún los de 8 años vienen con los hermanitos de 5 y esto, y están ahí, ver que ya les sale así, innato, ya les, no es, no es algo que les cuesta. Yo creo que va a mejorar en muchas cosas. Va a ayudar a la sociedad. Aún los programas que hacemos en Coderollo, los juegos, no es solo lúdico que tenga entretenimiento, sino también tienen una clase de matemática, bueno, esa suma o eso, llevémosla a un juego. Y lo entienden el tema de manera más fácil. Una forma de mirar la tecnología, de mirar estas nuevas apariciones, no es en clave de cómo interactúa, cómo se refiere a lo que era, sino de abanico de posibilidades a lo que puede ser. Yo creo que el factor humano, incluso el factor humano, que sea el que salga un poco de la rutina, del estándar, no va a dejar de existir en ningún momento. Eso tal vez es un poco lo que quiero, más que lo que creo, pero bueno. Por último, la perspectiva de género y las limitaciones en ese aspecto que posee el campo de la producción de software también está presente, en particular entre las entrevistadas mujeres. Lo que tienen las mujeres es como pensar las cosas de otra perspectiva. También depende mucho de las personas en general, digamos, sin caer en los estereotipos. Digo, la manera en que resuelven es... No sé yo de eso, creo que las mujeres tienen un poco más de creatividad o de ver un poco las cosas de otra perspectiva. Yo creo que nos enseñan de chicas, que por ahí podemos ser buenas secretarias o buenas maestras, o bueno, está perfecto, me encanta. Pero nos dice un poco de qué más podemos realizar, digamos. Y ese es un gran problema, como que siempre se divide la informática o las ciencias duras de lo social cuando en realidad debería ser una misma cosa, ¿no? Y creo que lo... hasta de hecho, creo que una gran problemática si es que las pocas mujeres se anotan en ingeniería es que también la exerción por no sentirse cómoda, digamos. Somos pocas las que nos notamos, somos pocas las que nos llegamos a sentir bien en algún momento y somos pocas las que terminamos recibiendonos. Es relacionada con la falta de diversidad que existe en los grupos, digamos. Grupos de hombres o grupos donde no traen mujeres, digamos, que sí se genera en las aplicaciones que salen, digamos, para uso masivo, un problema. Una aplicación de Apple, creo, que era para tracking de ejercicios, digamos, y de la salud y todo eso, que no tenía, por ejemplo, en ninguna parte para trackear el periodo menstrual. O sea, te ha quedado todas las partes de la salud excepto el periodo menstrual. Es decir, ninguna mujer que esté programando eso se lo dice salteado. O sea, también pasa un montón, bueno, no solo con diversidad de género, sino también diversidad racial o diversidad de culturas distintas, etc. Yo creo que, o sea, no fue consciente, pero nosotros tenemos inconscientemente hacer las cosas que nosotros necesitamos porque la vida que vivimos nosotros es la que conocemos. Yo creo que generar diversidad en equipos de trabajo, especialmente en software, donde una aplicación puede ser usada por millones y millones de personas, es vital, digamos, para que haya una diversidad de miradas, diversidad de opiniones, también, y que se puedan ver distintos aspectos de las distintas personas que deben usar las aplicaciones. A lo largo de estos años, desde que comenzamos el proyecto, asistimos al escándalo de la manipulación de datos por parte de Cambridge Analytica en 2018, que salpicó fuertemente a la red social Facebook. El documental Nada es privado expone detalladamente cómo fue esa operación. Y más recientemente, el documental El dilema de las redes sociales también expone de forma bastante contundente el modo en que funcionan los algoritmos y el peligro que a veces puede implicar para el funcionamiento democrático de los países. Quienes trabajamos en favor de la apropiación de tecnologías digitales interactivas, sostenemos que esa apropiación no puede ser simplemente un consumo intensivo y extendido, sino que puede y debe ser un proceso reflexivo, lúcido, consciente, informado. Reconocer los riesgos de las tecnologías no implica desalentar su uso, como algunas perspectivas radicalizadas lo proponen. Por el contrario, abogamos por el acceso como derecho y apoyamos el aprovechamiento del potencial democratizador que poseen. Creemos en el valor que tienen en la articulación de voluntades individuales y colectivas que procuran hacer efectivo el derecho de una vida digna por parte de todas las personas, sin diferencias de género, de raza, de cultura, de creencias espirituales y de clase social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!